Se da la partida de la sexta del programa. Va saliendo a tomar la punta Pagador. A su costado, Adahara. Cerca, Lucio Javier. A continuación, ganando terreno por el lado de afuera, Thanos. Así recorren los primeros 200 metros. Adahara quedó en la punta, segundo, Thanos. Tercero por el medio de ambos, Pagador. A continuación, han dejado a Capital Bank. Más atrás, Lucio Javier, Spirit. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Adahara marcha en punta. Adahara, un cuerpo de ventaja, segundo, Pagador. En el tercer lugar, Thanos. En el cuarto puesto abierto, Takechi. En los últimos 300 metros, Adahara marcha en punta. Adahara, cuerpo y medio de ventaja, segundo, Pagador. Tercero, Thanos. En los últimos 150. Es Adahara la que marcha en punta, sacó tres cuerpos. En el segundo lugar, Thanos. Adahara, primera, tres cuerpos. Segundo, Thanos. Adahara, primera, llegaron. A dos cuerpos, segundo, Thanos. El tercer lugar, discutido, Spirit con Takechi. Luego, Lucio Javier, Pagador. Capital Bank, de colero, remata, Carbone. Gana la sexta del programa, prácticamente de punta a punta. El número dos, Adahara. Con la monta del jinete, Antonio Flores.